Santo, Santo, Santo Señor, Dios del Universo Santo, Santo, Santo Señor, Dios del Universo Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos Llenos están los cielos Llenos están los cielos